Dinastía Pedraza Cuando un amor sincero deja una herida en el corazón Siempre queda el consuelo de ahogar las penas con cumbia y ron Dicen que las heridas las cura el tiempo de todo mal Yo las juro bailando una buena cumbia para olvidar Cumbia y ron yo quiero para olvidar este mal de amor Cumbia y ron prefiero con una negra bien sabroso Cumbia y ron yo quiero para olvidar este mal de amor Cumbia y ron prefiero con una negra bien sabroso Cumbia y ron Y es que las penas y ron si son buenas Cumbia y ron Y es que todavía te extraño Cumbia y ron Cumbia y ron Cuando un amor sincero deja una herida en el corazón Siempre queda el consuelo de ahogar las penas con cumbia y ron Dicen que las heridas las cura el tiempo de todo mal Yo las juro bailando una buena cumbia para olvidar Cumbia y ron Y donde quiera que estés Adiós Cumbia y ron yo quiero para olvidar este mal de amor Cumbia y ron prefiero con una negra bien sabroso Cumbia y ron yo quiero para olvidar este mal de amor Cumbia y ron Cumbia y ron prefiero con una negra bien sabroso Cumbia y ron Gracias.